Música 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 Cambié mi barca a mi compadre y pienso que me han regao Y pienso que me han regao, cambié la barca a mi compadre Y pienso que me han regao, pues mi ritmo estaba nuevo Lo suyo ha bolillado Lo suyo ha bolillado y ya estaba perfecta Y la suya arrepentada con pedacito de estrella Yo la suya llevaré, yo la suya llevaré a una playa marinera Va a sentarme en los barcos acariciando la tira ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé lo bonito! ¡Olé lo dulce! ¡Vamos allá! Vaya Barca Una gris Una gran gracia Aclamito y a canela, mi barca huela a zumbir, aclamito y a canela, mi barca huela a zumbir, aclamito y a canela. Aclamito y a canela, mi barca huela a zumbir, a canela 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 hu en la nivel romántico a un cariño ¡Tú! ¡Tú! Grabado tengo el recuerdo y un trocito de suquilla y un trocito de suquilla mi barquita bailera que es lo peor que yo tengo me sacó de temporada cuando corría en tanto tiempo cuando corría en tanto tiempo con la lluvia y con los mares mi barquita para adentro que mi barquita bailera con la flamencita del cuento yo la suya llevaré yo la suya llevaré que es lo peor que yo tengo para sentar mi velo falco a un cariño en tu latina que la disfrute compadre y que cuide mucho de ella y que cuide mucho de ella que la disfrute mi compadre y que cuide mucho de ella y que pide mi barquita con el corón de la gente con el corón de la gente con el corón de la gente con los corones de la delva y que la cama con el corón de la espada y que la disfrute under por la gente y que cuide mucho de ella y que cuide mucho de ella y que cuide mucho de ella la crec Inter uncharted he vamos allá ¡Gracias!